La restricción vehicular sanitaria dejó a 11 conductores sancionados en Pérez Celedón durante la primera noche de vigencia de esta iniciativa que busca bajar las posibilidades de contagio del COVID-19. En Pérez Celedón, 11 infracciones. Palmar Norte tuvo 3 y Río Claro una infracción. Además de las infracciones por violar la restricción vehicular sanitaria, el control de noche y madrugada dejó otras multas. Comenzaron dos motocicletas, los conductores andaban sin licencia, inclusive una de ellas los vehículos sin papeles, que fue parte de los resultados que arrojó el control de ayer. En la policía de tránsito dejaron claro que existen conductores que hacen caso omiso a las indicaciones de salud y por eso terminan con multas. Hay gente que están simplemente porque quieren salir a ver nada, como decimos. Esas son las que ocupamos que nos ayuden un poquito más. En este caso fueron 11 en Pérez de León que nos prestaron esa colaboración. Los tres de Palmar y uno en un vio claro que hacemos un llamado para que nos refuercen esos hábitos. La restricción vehicular sanitaria es válida para todo el país y va desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Quienes incumplan la restricción se exponen a una multa de tránsito de 22.187 colones.